Afrontar la crianza de dos hijos de corta edad es un desafío para valientes que entienden de responsabilidad. Es lo que le ocurrió a Emilio cuando enviudó y tuvo que hacerse cargo de Andoni y Leire. Pese a la adversidad que le sobrevino, tuvo claro que su familia sería rica en amor y valores y para ello era fundamental fomentar la autonomía y el desarrollo de sus dos hijos, especialmente de su hijo Andoni, con discapacidad intelectual. Yo afortunadamente tuve la suerte de contar con la ayuda de la familia de mi mujer, mis suegros, que vivieron conmigo siete años, conmigo y con mis hijos, y entonces también para las vacaciones con la ayuda de mi familia, que somos muchos hermanos, y entonces todo el mundo tiene capacidad para desarrollar sus habilidades hasta durante toda la vida, y ahí estos chicos son iguales que los demás y las ayudas que vayan necesitando. Y por eso Andoni ha tenido siempre unas clases particulares que sigue manteniendo, como yo sigo asistiendo a otras clases hasta el final. Emilio siempre ha estimulado y potenciado la creatividad y el aprendizaje de sus dos hijos sin ningún tipo de limitación. Una forma de ver el mundo, de comportarse y valorar la vida propia y la de los demás, que ha permitido a Andoni desarrollarse personal y emocionalmente y adquirir las habilidades básicas para afrontar la vida de adulto. Pues bueno, yo al salir del centro ocupacional voy a casa de una profesora que desde hace mucho tiempo me da clase. Voy en un coche y me lleva a mi padre. Bueno, un poco difícil a veces, a veces es más fácil. En casa, lo mismo que hay que procurar que desarrolle sus habilidades, también el cuidado de sí mismo y las tareas que pueda del hogar. El ocio es una parte muy importante de la relación que mantienen padre e hijo y uno de los pilares del desarrollo personal de Andoni. Hacer deporte, ir al monte, visitar a la familia en Salamanca o el deportivo a la vez son algunas de las aficiones que comparten. Para Emilio, la socialización de su hijo es un factor clave en el desarrollo de su personalidad y un estímulo para su autoestima. Pero Andoni también disfruta parte de su tiempo de ocio con otras personas. Es muy importante que se socializan como los demás y entonces tienen que ir a una educación, lo más, y a unos juegos y a unas actividades en sociedad. Se quedó muy solo en la adolescencia y entonces fue muy importante la parroquia de la esperanza, gracias Ricardo, los grupos de Boy Scout y también los grupos de fin de semana en la parroquia de Los Ángeles. Y después todas las actividades del centro de ocio de ATEM, al cual valoro lo que más sé. Pues mi padre, después de trabajar muchos años, se jubiló y me dedica más tiempo cuando salgo de trabajar. Me busca, me lleva a clases particulares, hace más tareas, me busca a DEMA, me lleva a DEMA, bueno, un poco de todo. Joder, bajo, oye, qué bonito, venga.